¿Está tu disco duro tan lleno de archivos basura y necesarios que lo notas más lento? Si quieres optimizar tu almazenamiento para devolverle el rendimiento y además ganar más espacio libre, quédate. Hola a todos, mi nombre es Kino Barro y bienvenidos a mi querido Smart. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar todas las funciones para limpiar y optimizar tus unidades de almazenamiento con el WinOptimizer. En el anterior vídeo que os traje sobre WinOptimizer, estuvimos viendo el aspecto básico en la primera pantalla que tiene este programa para optimizar el sistema de manera así resumida con funciones básicas. Pero ahora vamos a meternos más en materia, más en detalle, en cuestión del almacenamiento. Y para esto vamos a ir a ampliado porque aquí contamos con varios elementos y luego veremos otras cosas en otros apartados que también tienen que ver con el almacenamiento. Tanto para optimizar como para limpiarlo aún más, ya que esto es mucho más detallado que las funciones que trae ya Windows por defecto. Pero antes, un mensaje del sponsor de hoy. KISSFAN, la mejor plataforma para comprar claves de licencia para Windows 10 y Windows 11 en sus diferentes versiones. También para Office 2015, 2019, 2021 e incluso 2050 también si quieres. Tiene precios bajísimos comparados con las licencias oficiales de Microsoft. Y aún te saldrán mucho más baratas con este código de descuento que te dejo en la pantalla y aquí abajo en la descripción. El proceso de compra es rápido, sencillo y seguro sobre todo también. Y en cuestión de 5 minutos apenas, recibirás por correo electrónico esa clave de licencia que has comprado en la web. Y efectivamente, si compras la licencia de Windows 10 y lo actualizas a Windows 11, la licencia la mantendrás ahí activa y la actualización será totalmente gratis. No tendrás que volver a comprar nada. Aprovecha este descuento y dale caña. Necesitas activar Windows para autorizarlo en su plenitud y además optimizarlo aún más. Muchas gracias al sponsor por el patrocinio y ahora sigamos con el vídeo. Y como estáis viendo ya, en análisis ampliado contamos con varios elementos que hacen referencia a cada uno de los tipos de archivos que va a analizar en nuestro PC en todas las unidades para limpiarlas y vaciar de esta manera nuestro almacenamiento, ya sea mecánico, sólido, el que sea, de archivos basura e innecesarios que están ahí en nuestro sistema ocupando almacenamiento tontamente. Y como estamos viendo aquí, tenemos por ejemplo archivos pertenecientes a una versión antigua de Windows. Es decir, por ejemplo, cuando actualizamos Windows, sabéis que tenemos unos días en los que esa anterior versión que tuvimos antes se guarda ahí por si acaso esa actualización ha salido mal. Pues eso, por motivos de seguridad, que es importante, lo tenemos ahí guardado. Pero al cabo de un tiempo se mantiene ahí cuando ya se puede borrar. En mi caso no encuentra nada porque no tengo, eso ya lo vacié hace unos días, por lo que aquí no encuentra nada. Pero si lo tuviese, aquí me pondría cuánto ocuparía esa versión anterior que tenía de Windows y además aquí otra lupita, como ya veremos ahora mismo, con información sobre este. En este caso pasamos de este apartado y sigamos con el siguiente que son archivos antiguos de Prefets. Es que ya nos lo explica aquí incluso, la eliminación puede retrasar el inicio de algunas aplicaciones. Esto es el servicio del SysMain. Como ya os he explicado otras veces, que por ejemplo aquí tenéis arriba un vídeo en el cual os hablo sobre el SysMain, el servicio en sí que es importante, pues nos ayuda a acelerar la ejecución de programas, pero guardando en el disco duro información de estos programas que son los que más utilizamos para acelerar su ejecución. Pues a cambio de sacrificar un poco de desamacenamiento, podemos acelerar eso. Pero tampoco es necesario guardar esto durante toda la vida, por lo que de vez en cuando sí que es bueno vaciar esto. Por lo que vamos a seleccionar esto para vaciarlo, incluso aquí como ya estáis viendo, la cantidad total que ocupan estos archivos que apenas es mega y medio. Por mega y medio yo ni siquiera recomendaría limpiarlo, pero bueno, ya que estamos, esto es como la limpieza de archivos temporales de Windows, pues es incluso más detallado, pero más o menos es igual. Y aquí en la lupita, si le damos, nos aparece una ventana con la ruta de los archivos de diferentes programas que hemos ido utilizando y de los que ha ido guardando la información junto a su tamaño en kilobytes. Aquí tenemos todo súper detallado. Pues todo esto es lo que vamos a borrar, por lo que lo dejamos seleccionado y seguimos con el siguiente apartado que es uso de archivos. Archivos temporales de los subsistemas de Windows. Las estadísticas de los archivos se restablecerán al eliminarlos. Y al igual también nos pone la cantidad total que ocupa, que son 11 megas, que tampoco es nada. Y también podemos darle a la lupa para que nos enseñe toda la información a la que hace referencia en este aspecto, en este apartado. Que ya vemos todos que es de la ruta System 32, SRU, con diferentes archivos y diferentes tamaños. Bueno, el más grande es este, sin duda 10 megas, la leche. Por lo que vamos a darle clic aquí también. Bien, el siguiente apartado serían archivos relacionados con la optimización. La eliminación puede ralentizar la carga de los archivos distribuidos. Al igual también otros 11 megas. Y vemos aquí más información que aquí hace referencia, por ejemplo, a la ruta de Delivery Optimization. Bueno, esto es la optimización de la distribución del update, de Windows Update. Que hace referencia a la optimización de distribución. Y esto lo que hace es que si tenemos dos o más ordenadores en una misma red, en nuestra casa por ejemplo, pues si uno se actualiza Windows antes que el otro, el otro al actualizarse, intentará coger datos del otro PC que se ha actualizado antes para acelerar el proceso y también consumiendo ancho de banda. En mi caso ha sido así, cuento con dos ordenadores en mi misma red y seguramente el otro se habrá actualizado después que el mío o antes y habrá actualizado datos que tiene este, almacenando también así esa información aquí. Que en total ocupa 11 megas, que tampoco es tanto, pero bueno, más que podemos sumar y eliminar. Ya tendremos unos 25 megas casi. Y el siguiente es caché del explorador para las vistas previas. Esto en pocas palabras son las miniaturas que vemos de los archivos multimedia, fotos, vídeos, música, etc. Pues todo esto, como no es necesario y ocupa 87 megas, que ya es bastante más que esto, aunque tampoco es algo alarmante, pero sí que nos va a ayudar a vaciar un poco más nuestro almacenamiento. Por lo que vamos a activarlo y para que lo veáis también, igualmente con la lupita, pues aquí tenemos todo lo que hace referencia, la ruta, lo que ocupa. Después tenemos los archivos de Windows Update, que es la caché más las actualizaciones antiguas, que no es exactamente lo mismo que esto, pero es similar, son otros archivos. Pues también más que podemos eliminar. Luego casi acabando ya tenemos vaciar la caché del sombreado de DirectX. Eso sí, en este caso lo del sombreado de DirectX no lo hagáis muy a menudo porque esto va a ralentizar un poco, como ya dice aquí. Es que lo explica todo muy bien, por eso os quiero mostrar este programa. Porque según aquí dice, la eliminación retrasará el inicio de las aplicaciones DirectX. Porque tendrá que volver a cargar, a crear esos archivos de sombreadores para iniciar el juego. Esto lo va a ralentizar, por lo que tardará un poco más en iniciarse. Esto, hacerlo, como os digo, muy de vez en cuando, porque sí que es bueno, si se almacena mucha información, ir vaciando, pero no lo hagáis tan a menudo, en plan todos los días o todas las semanas. En mi caso lo voy a marcar para que lo veáis. Al igual también, la lupa. Aquí vemos todos los archivos con todo lo que ocupa. Aquí tenemos varias rutas distintas, pero con la carpeta en común que es el DirectX, el DirectX, el DirectX, perdón, la caché, pues todo esto se va a eliminar. Y por último ya tenemos borrar todas las copias del registro. Eliminar la configuración de las carpetas del explorador de Windows. Y aquí tenemos 682 copias. Dios, pues todo esto que son claves de registro, es decir, rutas donde hay claves de registro, se va a eliminar porque simplemente están vacías, contienen claves que ya no son válidas por programas pasados que he instalado y que ya no tengo. En fin, pueden ser por varios motivos. Pues también lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Una vez marcado todo lo que tenemos que eliminar, simplemente le damos a optimizar y se eliminará todo. Pero antes, como ya os llegué a explicar, este programa cuenta con ajustes que van de la mano de cada función para personalizarla cada una para ver qué es lo que realmente queremos eliminar y cómo queremos que actúe esta función. Y para eso tenemos que darle clic aquí abajo en configuración y se nos abrirá la ventana de opciones de ajustes del programa en el que se nos abrirá directamente el apartado ampliado de funciones básicas donde vamos a configurar qué es lo que queremos eliminar, de cuánto tiempo son esos archivos que vamos a eliminar y configurar un poco esta función. Por ejemplo, para empezar tenemos análisis y para empezar tenemos un ajuste que es buscar y eliminar todos los archivos prefets, que no es recomendado por lo que os acabo de explicar de SysMain, que esto no es muy recomendado por lo que está bien que esté desactivado. Y luego tenemos encontrar solo archivos prefets que no se hayan usado durante 14 días, es decir, que lleven 14 días, es decir, dos semanas o más sin utilizarse porque simplemente hacen referencia a programas que no solemos abrir muy a menudo, que llevamos ya muchos días sin abrir y por lo tanto pues están ahí almacenados sin tener por qué. Pero como estáis viendo esto lo podemos personalizar y bajarlo por ejemplo a 7 días, que sea en vez de 2 semanas, 1 semana o incluso aumentar este tiempo a, yo que sé, 3 semanas, 2 semanas y media. Esto ya según como queráis lo podéis configurar con la cantidad de tiempo que queráis. Y luego tenemos por último el apartado de optimizar. Y el primer ajuste es no elimine archivos sino muévalos a la papelera de reciclaje, lento no recomendado. Es decir, el proceso va a ser un poco más lento pero va a ser más seguro ya que si por ejemplo se elimina algún archivo que no queremos que se elimine permanentemente sino que lo mueva a la papelera y ya nosotros más adelante decidimos si lo vaciamos o qué, pues esto va a ser bueno. Y por último tenemos la opción de hacer una copia de seguridad de las copias de las entradas del registro antes de la optimización. Es decir, antes del vaciado, antes de eliminar todas estas claves vacías sin información o que ya no son válidas porque son de programas que teníamos antes y ya no, en fin. Todas estas situaciones que dan lugar a que estas claves pues ya no sean necesarias. Una vez configuramos todo esto según a vuestro gusto, cada uno como quiera, le damos aquí a ok y ya le podríamos dar a optimizar. Pero como he dicho antes eso no es todo ya que contamos en otro apartado del programa con más funciones para seguir optimizando y limpiando nuestro almacenamiento. Como por ejemplo si nos vamos aquí a todos los módulos a la sección de mantenimiento, contamos con estas 5 funciones. Y para empezar tenemos limpiar el sistema en el que nos muestra 3 aspectos, 3 tipos de archivos que se pueden eliminar del sistema que hacen referencia a archivos de internet, de navegadores, en fin. Cache, historial, cookies, todo esto. Luego DriveCleaner que ya son archivos innecesarios como tal, archivos basura. Un poco más de lo mismo de lo que hemos visto ahora pero con otro tipo de archivos también un poco distintos. Y luego el optimizador de registro que no es optimizador como tal, sino simplemente vacía, elimina las entradas de registro que están vacías. Aquí ya nada más entrar en esta función se ha puesto a analizar y nos ha encontrado del limpiador de internet de navegadores, 37.400 objetos que son casi 2 gigas y medio de archivos. Que eso ya es bastante. Luego de DriveCleaner, archivos innecesarios, 628 megas de más de 1.300 archivos. Y luego del registro 483 que ya hemos visto antes, eso es igual, no hay más información, no hay más allá. Pero además podemos ver los detalles de cada uno de estos apartados y aquí ya se nos despliega esta ventana con más información aún. Y nos explica que por ejemplo de Internet Explorer, un navegador que no tengo ni he utilizado, no sé cómo me ha detectado esto. Tengo 91 objetos, no sé de qué, que son casi 5 megas. Y si despliegamos nos muestra qué tipo de archivos tenemos aquí para limpiar. Como por ejemplo la caché que son 89 objetos y los dos objetos restantes son de cookies, configuración de sitio web y demás. Podemos seguir despliegando aún más y aquí nos dice qué archivos son, en qué rutas se guardan y cuánto ocupan de ese almacenamiento total que nos da de la caché. Y aquí tenemos un porrón de archivos de varios tipos, de multimedia, de archivos SVG, imágenes, en fin. Aquí tenemos mucha tela. Luego por otra parte tengo el Firefox con 18.000 objetos que es 1 giga. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, caché, cookies, historial, archivos de sesión, datos de formulario y otros. La caché tenemos 17.000 objetos y son todos estos archivos que son demasiados. Pero bueno, como es la caché lo voy a vaciar sin problema que no pase nada. El historial sí que no quiero que me lo toque y las cookies tampoco. Archivos de sesión no sé cuáles serán. Esto me va a hacer falta así que lo voy a dejar desmarcado. Pero esto y otros, que otros no sé qué es exactamente. Bueno, esto también se puede eliminar sin problema. Pero aún así, como veis, aquí abajo tenemos la opción de configurar, administrar cookies seguras. Que eso ya os lo enseñé en otro vídeo que tenéis aquí arriba. Y más funciones como, por ejemplo, marcar para borrar los objetos seleccionados. Es decir, que lo que esté seleccionado sea para borrar. Que con esta segunda opción podemos hacer que lo que no esté marcado sea lo que se quiera borrar. Que sea como al contrario, pero bueno, para no liarnos vamos a dejarlo así tal cual. Que lo marcado sea para eliminar, para aclararnos más. Luego tenemos expandir todas las categorías. Pues puede haber todo ya de golpe, sin ir desplegando poco a poco. Que se nos muestra todo ya directamente. Ocultarlo, crear un informe también, etc. Pero vamos a ver ahora lo de configurar porque esto mola. Ya habéis visto antes aquí atrás que tenemos el apartado de registro, el Drive Cleaner y el Internet Cleaner. Tres apartados que son estos tres. Pero si por ejemplo algún día no queremos que nos analice ni nos borre archivos de, yo que sé, por ejemplo, Internet. Deseleccionamos esta función, esta opción. Y la próxima vez que vaya a analizar archivos en busca de archivos basura residuales que se pueden eliminar. Obviará, omitirá los archivos que hagan referencia a Internet. Es decir, los navegadores, lo que acabamos de ver. Esos ya no los tocará y directamente verá los archivos que se pueden eliminar del almacenamiento directamente. Y los del registro. Y por defecto, este programa ya está puesto para que solamente escanee y tengamos nosotros manualmente que eliminarlos para saber nosotros exactamente manualmente cuáles son los archivos que se van a eliminar, qué tipos son, cuánto ocupan y demás. Pero si por lo que sea queremos automatizarlo más, que vaya más rápido y demás, pues simplemente le damos a escanear. Y una vez escanee, que él solo ya sin nosotros tocar nada, los borre ya directamente y ya está. Si lo queremos así, pues lo dejamos así marcado, le damos a OK y ya está. Yo no quiero que lo borre directamente, por lo que lo dejaré así tal cual. Activaré también esto, le doy a OK. Lo mismo con los demás apartados. Igual, detalles, pues aquí tenemos todas las secciones. Software Adobe, archivos temporales, historial, vaciado de memoria, que son imágenes de... Bueno, información sobre los BCOD, los pantalizos azules. Archivos Log, informes de error, software Microsoft y otro software. Aquí tenemos, por ejemplo, son archivos de más de otras aplicaciones, ¿no? Un poco así variado, Steam, Avast, en fin. Estos son archivos que no tienen por qué estar ahí guardados, se pueden eliminar sin problema. Pues aquí marcamos lo que queremos borrar y ya estaría. Mismo procedimiento para los tres. Para el registro también, detalles. Pues aquí tenemos formatos de archivo, objetos del sistema introducidos incorrecta o incompletamente. Es decir, archivos, claves de registro con errores, archivos de ayuda, direcciones de aplicación, software, en fin. Y cortafuegos también, que aquí ya pues hay unos cuantos. Incluso aquí abajo tenemos de nuevo, para no meternos tan en profundidad en la configuración, para que elimine automáticamente tras el análisis todos los archivos sin que nosotros tengamos que darle ahí a borrar expresamente. Pero bueno, yo lo prefiero tener así, por lo que vamos a dejarlo así tal cual. Esta función es otro de los apartados de limpieza, que es el Drive Cleaner, con estos archivos. Solo que se muestra como aparte simplemente, pero es lo mismo que acabamos de ver antes. Si nos metemos aquí en limpiar el sistema, es este aspecto, este apartado. Pasamos a limpiar el registro, esto es lo mismo también, el RetroState Optimizer va a ser lo mismo. Así que pasamos de él también y seguimos con eliminar los rastros de navegación. Esto también es lo mismo, lo de internet. Básicamente estos tres lo engloba limpiar el sistema. Esto, lo que tiene esto, se desglosa luego en esos tres. Pues si queremos luego uno a uno aparte, sin tocar uno de ellos, pues ir eliminando poco a poco lo que queremos vaciar del almacenamiento. Y por último tenemos desfragmentar unidades, que esto ya es optimización directamente como tal para mejorar el rendimiento. Esto, repito, lo digo muchas veces en muchos vídeos, la desfragmentación se aplica únicamente en los discos duros mecánicos, HDD, no SSD. En los sólidos se aplica en otras cosas, pero la desfragmentación no. De hecho ya te veis aquí en el propio programa, nunca debes desfragmentar las SSD. Muy bien, le damos a OK. De hecho ya que también nos dice el tipo de almacenamiento que es cada unidad. La C y la G, que son dos particiones de una misma unidad, son SSD. El resto es HDD y aquí podemos hacer ya lo que queramos. Por ejemplo, yo voy a elegir el de dos teras, por seleccionar uno. Y aquí tenemos como un mapa, que se llama mapa de clusters. Pero si esto os lía por lo que sea, que tampoco es que sea súper importante verlo, lo podemos quitar sin problema, no pasa nada. Ahora os enseñaré cómo. Esto también se puede ir variando, se puede bajar, se puede subir. Y como veis aquí abajo tenemos más opciones. Tenemos configurar, que al igual que hemos visto antes, se abrirá los ajustes para personalizar la función de esta herramienta que es la de DeepRack. Tenemos aquí otras acciones, información sobre esta unidad que hemos seleccionado, un análisis exhaustivo de esta unidad a ver si hace falta desfragmentarla o no, y la función de desfragmentar. Una vez se analiza pues ya se desfragmenta, es distinto. Por ejemplo, para empezar vamos a configurar, y aquí tenemos dos partes. Que aquí tenemos ejecución a baja prioridad, es decir, que esta herramienta se va a ejecutar con una prioridad baja para que no consuma tantos recursos de nuestro PC y que podamos aprovecharlos más en otras actividades, en otras tareas. Y luego analizar todas las unidades en el lanzamiento, es decir, que nada más abrir el programa y acceder a esta función, automáticamente sin hacer nada, ya empiece ahí a analizar todas las unidades de almacenamiento con sus particiones, en busca de si hay alguna que sea posible desfragmentar un poco o no. Y por último tenemos recomendaciones que afectan al análisis, al proceso de análisis únicamente. Y aquí tenemos preconfigurado ya de fábrica, que el 15% de fragmentación es el nivel mínimo para recomendar la desfragmentación. Es decir, que el programa nos diga, oye, esta unidad está fragmentada un 10%, como no alcanza el mínimo del 15% que tenemos ahora mismo configurado, no nos va a recomendar. Que nos va a dejar aún así desfragmentarlo, pero no nos lo recomienda. Pero nosotros podemos esto cambiarlo y bajarlo a, yo que sé, 10%, por ejemplo, 8%, le damos a OK. De esta manera, el programa al analizar esta unidad de almacenamiento, por ejemplo, y decirnos, oye, que esta unidad está fragmentada un 12%, que es mayor al porcentaje que tengo configurado del 8%, te recomiendo que le desfragmentes. Pues ya procederá a desfragmentarse. En este caso, por ejemplo, de hecho, voy a analizar ya este descubro, por ejemplo. Voy a dar ahí análisis. No se recomienda porque está un 0% desfragmentado. Bueno, a ver, aunque esté un 0%, me he dejado aún así desfragmentarlo. La otra cosa es que el programa no me lo recomiende porque no merece la pena. Con porcentajes bajos de fragmentación no es necesario. Por lo que aquí voy a pasar, por ejemplo, y contamos con más funciones aquí, como por ejemplo la de información, que nos da información, valga la redundancia, sobre esta unidad que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, la partición, que es una entera, el tamaño total, lo que tiene ocupado, el espacio libre, el tamaño del clúster, que aquí no tiene toda la información clara. Voy a darle aquí, por ejemplo, a ver, información, ahora, vale. Tamaño total, 1 con total, bueno, 2 teras. Y esto podemos verlo de cualquier partición, de cualquier disco duro. Voy a probar, por ejemplo, con este otro disco duro que es de 500 gigas. A ver si este me dice que está un poco más fragmentado y nos da la opción, o nos recomienda al menos. Mira, no, tampoco, un 0%. Mira, voy a desfragmentarlo igualmente para que veáis cómo es, ¿no? Desfragmentar. Y aquí vamos a esperar un poquito. Va a ser bastante más rápido, de hecho, porque esto ya lo he probado yo antes. Y comparándolo con el tiempo que tarda el de Windows, la herramienta oficial de Windows, tarda mucho menos. Esto ya de por sí, aunque haga lo mismo que el de Windows, os lo recomiendo porque funciona mejor. Y además que cuenta con más funciones. Vamos a esperar aquí que lleva un 20% de fragmentación, pero esto no tardará nada. O sea, esto ahora pilla la carrerilla y ahora volvemos. Y desfragmentación completada. Ya os digo, es que no ha tardado apenas nada, pero lo que sí que se me ha olvidado explicaros lo del mapa de clúster, es que podéis quitarlo sin problema, o si no lo queréis. Podemos ir aquí a configurar. Y se me había olvidado aquí ver mapa clúster, que es la segunda pestaña. Y aquí ya podemos personalizarlo un poco. Podemos desactivar dibujar el mapa, es decir, que nos muestre esto. Quitamos todo esto. De esto pasamos porque ya hemos desactivado estos dos ajustes, por lo que no va a hacer nada. Pongamos lo que pongamos. Y luego lo siguiente es leyenda del mapa de clústeres. Aquí tenemos dibujar debajo del mapa de clústeres, por defecto. Dibujar a la derecha del mapa. O ocultar, también si lo queremos. Pues en mi caso lo quiero ocultar. Y ya se desaparece todo. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos en el apartado de rendimiento desinstalar aplicaciones. Que esto viene muy bien para cuando estamos instalando muchos programas y al final utilizamos la mitad. Pues sería buena idea vaciar la otra mitad que no vamos a utilizar. Para así ganar almacenamiento en el disco duro. Que esto siempre viene muy bien. Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de mierda que instalamos en el PC. Acabamos llenando el disco duro y luego la mitad ni siquiera la utilizamos y podremos eliminarla. Así que vamos aquí poco a poco a ir viendo la lista de aplicaciones que nos muestra. Y ver qué es lo que nos hace falta, qué es lo que utilizamos y qué es lo que nos sobra y podemos quitar. Por ejemplo, yo qué sé. A ver, por ejemplo el notepad. Por decir algo, pues seleccionaría el notepad. Si fuese un programa que yo no utilizase mucho, pues simplemente le doy aquí a borrar entradas. Si es que no quiero que me lo muestre en la lista o a desinstalar aplicaciones. Y me saltaría el desinstalador del notepad. Le daría a desinstalar todo el rato al siguiente, en fin, se quitaría y ya está. Lo que no sé es si esa desinstalación es tan completa como lo podría hacer otro programa. Como por ejemplo el Reboon Installer, el Gcam Installer, en fin, todos estos. Eso sí que no lo he comprobado. Pero aún así, en el caso de que se haya quedado algún residuo. Este mismo programa ya te ayuda a eliminarlo con lo que hemos visto antes. Es decir, aquí eliminamos el programa. Y por si las dudas, si se ha quedado algún archivo residual o algo. Volvemos al apartado de limpieza. Analizamos el disco y borramos todo lo que sobra. Si no te ha dado tiempo a canjear las claves de licencia que te he dejado. Aún así puedes aprovechar esta oferta de WinOptimizer. ¡Corre! Y ya estaría. He intentado más o menos ir así rapidito para que no se alargase mucho el vídeo. Espero que os haya quedado todo claro. Si tenéis alguna duda o pregunta, dejadme lo que abajo en los comentarios. Espero también, como siempre, que os haya gustado mucho este vídeo y servido. Si, 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 dale un fuerte like ahí abajo. Y ahora, antes de irte, haz una última cosa y es hacer clic aquí para ver un vídeo que seguramente aún no hayas visto sobre este programa. Que te va a ayudar un montón. Que te enseño otro aspecto sobre este, que es muy importante. Pero antes de hacer eso, haz clic aquí para suscribirte al canal y unirte a esta gran secta y comunidad de informática. Y hecho esto, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!